¡Puto juego, pendejo! ¡Uy! ¡Ayuda! ¡Primo! ¡Primo! ¡Primo, otra vez! ¡Primo, madre, wey! ¡U.A.B. de respuesta hostil lanzado! ¡Primo, wey! ¡Primo, wey! ¡Primo, wey! ¡Primo, wey! ¡Primo, wey! ¡Primo, wey! Acá está, acá está, acá está Acá está, acá está, acá está Chíngatelo, chíngatelo No, 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 no Ya está tocado, ya está tocado, ya está tocado Ahí está Hay más, hay más Arriba, arriba Se metió, se metió No vayan, no vayan, no vayan Se tiene que salir de huevo el güey Va a salir por acá Se va por atrás, se va por atrás Oh, shit, man Mira, güey, si te vienes para aquí abajo, mira Aquí abajito, güey Ahí, ahí uno, mira, ahí, ahí uno Se lo viste, mago, mira Espérate, espérate a que salga otra vez, güey Qué chinga de su madre, pues Espérate, espérate a que salga otra vez Bueno, es aquí abajo Lo tumbé, lo tumbé Lo otro está ahí, ahí, allá Ahí está, es todo O sea, se supone esta máquina Mira ¿Él lo viste? Lo tumbé, lo tumbé VOZ DE FILON ¿Dónde lo robé? Lo tumbé ¿Ya está? ¿Es todo? Oh, ya los vira, están acá Lo tumbé, lo tumbé Oh, ya lo están peleando a otro Ya Ya los vira Y, y Hay otro aquí, hay otro aquí, hay otro aquí, hay otro aquí Puta madre, güey, son dos, son dos Creo que es lo máximo No mames, güey Pueblan No 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 Y